qué pasó muchachos turno 19 con menelik el del sombrero elegante y vamos a ver un enviado no hay nada mal nada mal y acá dice que mi guerrero fue atacado por los bárbaros ay dios mira que me puedo quitar ya este problema de encima si los ataco y yo creo que ya con este vengo y acá aniquilamos al para sacar el eureka del del tiro con arco yo creo que si no entonces si ya 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 que vamos a hacer el problema tan grande ahí está vámonos órale cabrón ahí está ya tenemos la inspiración para tradición militar por haber removido un puesto bárbaro y creo que también tenemos puntos de época no tenemos puntos de época y además también ganamos un enviado en hong kong porque como nos había pedido que limpiáramos un puesto bárbaro ahí está ahí está guapo guapo a ver entonces en hong kong ya podríamos estar ganando esta civilización cuando produces maravillas edificios y distritos oye pues vaya que si me gustaría tener aquí a hong kong a hong kong yo creo que sí vamos a darle un puntito más a hong kong para hacernos serán de hong kong ganamos puntitos de época y además también ganamos mucha visibilidad sobre el mapa bien 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 entonces ya nada más queda nos faltan 10 puntos más para tener e para tener 10 puntos más para tener la época dorada y acá vamos a venir hacia acá mira se ve como que el mapa ya se está acabando aquí pero bueno vamos a ver qué onda el por el momento es todo nos vemos en el siguiente turno